Música Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vlog más Hoy estamos viernes 11 de marzo del 2016, ¿verdad Machita? Porque no te me equivoqué de fecha Y de improviso me voy de viaje Así que está por eso que se ve medio oscuro Son las 10 y media de la noche El viaje es a las 12 de la noche Nos vamos a la Sierra Ecuatoriana Como es Pelileos, Baños Tal vez vayamos a Ambato, no estoy segura Porque según el tour solamente era de Pelileos y Baños Pero ojalá vayamos a Ambato Porque Ambato también es una linda ciudad aquí en el Ecuador En donde no he ido hace muchos años Y hoy en día ha de estar mucho mejor Entonces quisiera ir para allá para grabarles un poquito Así que este viaje es más o menos improvisado Es algo inesperado Entonces les voy a grabar poquititas cosas Porque la verdad es un viaje familiar Y no toda mi familia les guste que la anden grabando Y esas cositas Entonces por eso que voy a tener mucho cuidado a la hora de grabar Porque más bien es este Casi, casi, casi toda la familia va a ir Unos que otros que no pudieron Pero prácticamente casi toda la familia va a ir Entonces la mayor parte de mi familia no les gusta que les graben Los únicos que yo grabo son a mis primitos Que ellos si son de Ay si, grábame, yo quiero salir en Youtube y todo eso Entonces voy a tratar de grabarles Algo en lo que es este recorrido a la sierra ecuatoriana No toda la sierra, obviamente Nos vamos a ir a, como ya les nombré Pelileos y Baños Y ojalá Jambato Ojalá y Dios quiera Porque yo quiero ir para allá aunque es un ratito Para ver que tal, como están Y les voy a grabar videitos Para que si ustedes no conozcan Los conozcan a través de estos videitos Que están muy chéveres Porque sin querer queriéndome Estoy yendo a viajes Que muchas veces no son planeados Se dice que sin planear las cosas salen mejor Entonces este viaje Que Dios quiera nos vaya muy bien Y estamos esperándose a las 12 de la noche Para irnos Este es un viaje en carro Entonces más o menos dura aproximadamente 6 horas 5 horas 7 horas Bueno, vamos a ver que tal están las carreteras Si no está lloviendo Dependiendo de todos esos factores Es el tiempo de viaje Y que más les iba a contar Ah, y por ahorita mis primos están jugando bingo Ya los voy a grabar un ratito Porque también están jugando mi familia Y ellos no quieren que los grabe Entonces los voy a grabar a Jean Pierre Que él es el que canta el bingo Entonces nos vemos Mañana sería O un ratito Cuando ya llegue al viaje Ya mismo llegamos Acabamos de llegar a Pelileo Si ven un poco que tiembla la cámara Es porque hace mucho, mucho frío Como pueden observar Aquí venden muchas cosas Muy económicas Pueden comprar al por mayor Y al por menor Como son abrigos Jeans Jeans Chores Pantalones Muy, muy económico Solo que está haciendo mucho, mucho frío Pero vamos a llegar a Pelileo Acá ponemos la ropa Estamos aquí con mi familia Que van a ver si compran cositas Porque es muy económico las cosas Y está muy chévere Saluda a Jean Pierre Hola Naime Y Machita Mami y Sueles Y Machita Ederson, saluda Machita Nariza, Nariza Saluda a Nariza Hola Como pueden observar Ahí está Pocaesponja Hola Ahí es Karenita La otra es ¿Cómo que se llama? La ballena La hija de Don Cangrejo ¿Cómo se llama? Ahora es Poca, creo que Del chavo Bueno, aquí seguimos en Pelileo Que mi familia está viendo ropa Porque está súper económica Ahí como pueden observar El 50% Ropa muy económica Pantalones Entonces aquí en Pelileo Venden las cosas muy económicas En Pocaesponja Ederson, ¿qué eres tú? Los Cangrejos Los Cangrejos Porque está caño O calamar Sí, los Cangrejos está bien Viajando a baños El infiltrado El infiltrado Los Cangrejos, acabamos de llegar a baños Y estamos disfrutando Recién vamos a salir Para tomar un tour En Chivas, ¿verdad? Sí, para ver qué tal nos va Y nos llevan a pasear por ahí Y les voy a grabar un poquito Ya saben que estoy con mi familia Y ellos no les gustan mucho las cámaras Pero estamos tratando de grabar Así que vamos a la Chivas, chicos ¡Woo! ¡Woo! En la venta grande de los videos ¡Saludan bien! ¡Hola! ¿Y Mechita, qué está haciendo? Mechita, mechita Bueno, entonces vamos a disfrutar de baños Dicen que es hermoso Yo primera vez que vengo Pero voy a disfrutarlo aquí con mi familia Y luego les contaré qué tal es Y les grabaré video Como pueden observar Esa linda cascada Aquí en baños Muy hermosa Ay, se ve hermosa Ay, se ve hermosa Ederson, ¿qué vas a hacer? Ay, voy con la pistola Vamos a ver qué tal Son tres oportunidades Vamos ¡Woo! ¿Quién es una ley? ¡Este, Ederson! ¡Uy! ¡Igolito a Roberto! ¿Qué? ¿Quién es una ley? La tercera y última Muy vicioso ¡Woo! ¡Ya no dispones mejor! ¡Ya no dispones! ¿Qué lleva el negocio? ¡Uy! Estamos en una chiva para hacer un tour Para hacer un tour a las cascadas Es un video, saluda En este momento vamos a comenzar todo lo que es el recorrido de la ruta de las cascadas Esperando que pueda ser desexpectativa y que ustedes lo van a disfrutar al máximo ¡Adiós! ¡Te da mucho miedo! ¡Que da bien! ¡Que da bien! ¿Por qué suena tan perro? ¡Me con miedo! Yo tengo frío Oye, ¿y qué? ¿Vamos a chocar? No ¡Ay, vamos a pegar! ¡Vamos de rato! ¡Vamos de rato! Y así te necesito Esto es esto, vamos a subir en YouTube Y yo cuando yo estoy en YouTube Que de verdad que tengo miedo ¡Uuu! ¡Me chica! ¡Me chica! ¡Me derrubé! También te quiere robar como YouTube ¡Me chica! ¡Segundo túnel! ¡No tengo en la cara! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video!